En una carta abierta, el ambientalista Roberto Villalobos rechazó el llamado de tregua que hiciera el empresario Miguel Ángel Lemus para conformar una mesa de diálogo para destrabar Tajamar y le exhortó pedírsela a los animales que exterminaron a la naturaleza. En Tajamar no se puede ni se debe construir nada. Su conservación es importante para el sano desarrollo de la comunidad y el respeto de los derechos humanos como el derecho a la vida saludable. En su escrito, el defensor de Tajamar lamenta que el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe tenga el descaro de ofrecer de manera previa a cualquier situación un acuerdo ideal. ¿Para quién? ¿Para los animales endémicos y migratorios? ¿Para la vegetación? ¿Para el ecosistema de Cancún? ¿Para quién es el acuerdo ideal? El activista descarta la oferta del empresario de reducir las construcciones y hacer más áreas verdes, pues el lugar ya es un área verde. Además de afirmar que la destrucción de Tajamar fue un ecocidio que dañó la imagen de México en plano internacional. Un juez ya determinó que en Tajamar no se puede construir nada, cosa que no es negociable y que con quienes deberían hablar los inversionistas es con Fonatur que vendió los terrenos. En lo único que dice estar de acuerdo con Lemus es en la apertura del lugar hacia vehículos, tema polémico que ha dividido a los ambientalistas que alguna vez protegieron este espacio.